No debe ser más difícil, nuestro trabajo debe ser igual, solamente nuestras medidas de seguridad no las debemos olvidar. Nos dicen, van a incrementar sus medidas de seguridad, no tienes por qué incrementarlas. Tú tienes tus medidas de seguridad, tú como policía, nosotros como policías tenemos nuestras medidas de seguridad y lo único que tenemos que hacer es no dejarlas, no hacerlas a un lado, eso es todo. Entrenamiento, capacitación tenemos, solamente que en ocasiones relajamos nuestra misma seguridad. Puede pasar el mando a supervisar, que traigas o no el chaleco, pero yo no necesito que un mando venga y revise si yo estoy con mi chaleco, con mi arma, estoy despierto, estoy dormido. Estos son medidas de seguridad muy personales y no debemos de tener a un mando supervisando esto, el mando debe estar supervisando otras cosas. De repente sí, sí hemos relajado nuestras medidas de seguridad propias y pues pagamos las consecuencias. Todos los oficiales contamos con chaleco antibalas, ¿a qué me refiero? Primero, a que existen oficiales de policía que a decisión muy propia utilizan o no el chaleco de seguridad. El mensaje que yo siempre les traigo cuando yo me meto a la operatividad, siempre me van a ver con mi chaleco. Siempre que yo me meto a la operatividad y les digo yo a ellos, oye, si yo soy el que está a cargo y traigo mi chaleco, ¿por qué tú no? Porque tú que estás todos los días en todos los eventos y que eres siempre el primer respondiente, no puedes protegerte con un chaleco, que si bien es cansado, es muy muy cansado, pero es parte de nuestra seguridad. Les pido que se cuiden mucho, porque ustedes no saben quiénes son los delincuentes, no andan uniformados. A lo mejor no tienen en la espalda y no saben, y no andan en carros como ustedes en patrullas que les identifican estos píos, ¿no? Yo les pido que se cuiden mucho, acuérdense que tienen hijos, tienen familia que los estén pegando en su casa, no se confíen. El delincuente no tiene, desgraciadamente son delincuentes, y el delincuente no piensa en la vida de un ser humano. Matar a un ser humano para ellos es tan normal como desayunarse, desayunarse todos los días, ¿no? Y en honor del compañero caído el día de ayer, del que traemos hoy su camiseta y no la traemos de lujo, es un honor para mí portar la camiseta de la policía turística, porque también de ahí vengo. En honor a él, muchachos, exhortarnos a ustedes a que todos los días nuestro trabajo se lo dediquemos a ese grupo de policías que han dado su vida por la ciudadanía que somos más.